¿Qué tal amigos? Las condiciones de temporal de lluvia se irán imponiendo gradualmente durante el transcurso de lo que queda de esta semana en las diferentes regiones del estado. El temporal de lluvia no es algo que inicia igual en todas las regiones climáticas de nuestro estado. Siempre empieza por la región sur, donde empiezan los primeros indicios de lluvias, tormentas eléctricas que se empiezan a generalizar durante prácticamente varios días. Después se va extendiendo a la región alto sur, después a centro valles, posteriormente a la región norte, a los altos nortes y finalmente a la costa. Esto es algo que empezará a suceder a partir de lo que queda de esta semana y ya para la semana que viene veremos el temporal prácticamente en todo nuestro estado. Mientras tanto, hoy vamos a tener algún que otro chubasco, alguna que otra tormenta eléctrica en zonas del interior del estado, comenzando por la zona sur del estado, la ciénega, y también en la región centro valles. Y así lentamente se irá imponiendo el temporal de lluvias. En este momento no tenemos fenómeno peligroso alguno que afecte al país. Calvin se disipó totalmente en las montañas de Oaxaca y lo que queda es alguna nubosidad en la zona que está produciendo algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. En general, para que usted siempre esté informado, usted suscriba a este mi canal de YouTube. También nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara, en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y baje la aplicación Agromet para que siempre tenga el tiempo y el clima en sus manos.